La solución llegaron que los que querían participar que se participen, los que no querían se iban con la fundación aparte y los otros están aparte, entonces hay una división que nosotros no estamos de acuerdo, nosotros hemos conversado con la señorita Reina de nuestra parroquia 11 de noviembre, donde no hemos tenido la oportunidad de conversar, ella no ha querido dialogar con nosotros porque ella ha querido directamente que le dé en plata para alquilar el traje típico, nos tenemos alquilado el traje típico, tenemos alquilado visto al profesional para que le prepare todo eso, pero ella no ha querido aceptar eso, ella ha querido la plata, nosotros no estamos para dar la plata y después ella vino a decir que iba a participar con la fundación, no con la asociación de como todos los señoritas reinas de Shemulaló, entonces eso francamente a mí no me gustó, yo no estoy de acuerdo a apoyar a la fundación, sino acá al patronato, entonces yo totalmente negué el apoyo para la fundación, no para la asociación, para la asociación de las señoritas reinas de acá en Shemulaló, estamos dispuestos a ayudar en todo como hemos venido ayudando, incluso ya le ayudamos hasta para la cinta, para que haga a su gusto y a su manera, eso se ha venido realizando con la comisión, que tenemos una comisión de asuntos sociales, quienes están encargados de hacer todo este trabajo con la señorita reina. Ahora, la señorita reina de su parroquia manifiesta de que hasta estarían dispuestos a que si ella no quiere participar, pues le destituyan y le sacan del cargo, ¿cómo es esto? Nosotros en ningún momento no hemos dicho que le vamos a destituir ni a sacarle del cargo, lo que hemos ido como unas tres o cuatro veces para poder conversar con ella, en vista que se negó totalmente, nosotros entre los compañeros vocales todos hemos reunido y hemos decidido ir a ver a la compañera que le sigue, en este caso a la señorita confraternidad y ella que también está gustosa en colaborar por el bien de nuestra parroquia, porque no queremos que nuestra parroquia se quede atrás sin poder participar con la reina, entonces en ese sentido está. Aclaremos, lo que ustedes están planteando es lo siguiente, en virtud de la negativa o porque no desea participar su reina, es por eso es lo que buscarían que participe la confraternidad. Claro, nosotros tenemos que por ley buscar a alguien que nos represente a nuestra parroquia, porque ella totalmente se negó, hasta ayer aquí en Buenacopárez se negó, dijo que no iba a participar, entonces nosotros que más tenemos que hacer, conjuntamente con los vocales hemos tomado esa decisión para buscar a la señorita de confraternidad que represente a la parroquia en este noviembre. ¿Esto no creerá más conflicto interno? Vamos a ver, ahorita yo voy a sacar una información de aquí del patronato para poder nosotros sustentarnos en eso y ver qué pasa, y en caso contrario mejor no tendremos que participar, con esto no creamos ningún problema en nada, con nadie ni en nada.